Laura no está No consigo olvidar El beso de su cuerpo Laura no está Eso lo sé Y no la encontraré en tu piel Ese enfermizo Sabes que no quisiera Besarte a ti pensando en ella Esta noche inventaré una tregua Ya no quiero pensar más Contigo olvidaré su ausencia Y si te como a veces Tal vez la noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate Y lléname su espacio Quédate Quédate Ahora se fue No dijo adiós Dejando rota mi pasión Laura quizá ya me olvidó Y otro rozó su corazón Yo solo sé decir su nombre No recuerdo ni siquiera el mío ¿Quién me abrigará este frío? Y si te como a veces Tal vez La noche sea más corta No lo sé Yo solo no me basto Quédate Y lléname su espacio Quédate 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 Puede ser Difícil para ti Pero no Puedo olvidarla Creo que es lógico